¡FBI open up! ¡Hola, hola! ¡Hola, packcheros! ¿Cómo están? Y bueno, somos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, packcheros, pues ha llegado lo que sería la agenda semanal o el calendario semanal. Vamos a echarle una repasadita a lo que serían estos 7 eventos que se vienen esta semana próxima dentro de Free Fire. Y bueno, pues antes que nada quería decirles que hay un sorteo abierto de lo que serían 1000 diamantes, 1000 diamantes ahí para que se puedan comprar el pase elite y los otros 400 diamantes. Pues ustedes verán en qué se los gastan y la verdad que está demasiado, demasiado fácil, digamos, participar en lo que sería el sorteo de estos 1000 diamantes. Es simplemente irse a la descripción, ahí van a ver tres links. Los links los cuales pues he estado ahí poniéndoselos para ustedes para que puedan ganar oro, para que puedan ganar uno diamantes extra y también pases elites y demás, ¿vale? Entonces ustedes se van a esos links y entran a cada uno y van comentando, ¿vale? Van comentando ahí, comentan cositas sobre las páginas y demás. Y entre más comenten, pues más posibilidades tienen de ganarse lo que serían esos 1000 diamanticos. Y bueno, pues empezamos con lo que sería este calendario, con lo que es la llegada del día de miércoles, el día de mañana, pues de la nueva encuadra, ¿vale? Estarían llegando las XM8 calabazas, las XM8 de Halloween y estaría llegando pues ya esta nueva encuadra que la verdad que trae cuatro XM8, la verdad, demasiado, demasiado buenas. Además, mañana les estaría haciendo un vellito de cuál podría ser, digamos, la mejor para elegir o la mejor para canjearnos, ¿vale? Por aquí tenemos también día de recarga en donde estaríamos recibiendo, ahí como ven, foto de perfil, banner, también paracaídas, mochilita y también un zafiro, ¿vale? Que también les tengo un vellito por ahí explicándoles para qué sirve el zafiro, el rubí y demás ítems de recarga. El día jueves estaría llegando Caballero de Día, que la verdad que no sé por qué, pero desde que estoy viendo esta skin, me recuerda muchísimo a la Doctor Apolo. No sé, tiene un parecido ahí, madre mía, pero bueno, la skin está demasiado, demasiado bonita, me gusta mucho y además que si digamos que el cabello le puede utilizar solo pues para combinaciones estaría muy, muy bueno, ¿vale? Además que también en este evento de Caballero de Día vamos a tener la posibilidad de ganar salas personalizadas, como ven ahí. La verdad que no sé muy bien cómo vaya a llegar el Caballero de Día, habría que esperar el día jueves a ver cómo sería este evento. Luego el día viernes pues estaría la ruleta mágica Caballero, aquí en esta ruleta mágica estaría llegando el nuevo personaje Casimiro, ¿vale? Bueno, no, así no se llama, pero bueno, estaría llegando este nuevo DJ, la nueva colaboración que ha hecho Free Fire con este DJ, que en este momento no recuerdo muy bien su nombre. Pero bueno, pues ahí estaría llegando ya el nuevo personaje, la ruleta mágica Caballero de Día, vamos a entrar un poquito aquí a Look Royal a ver cuánto le falta a la ruleta mágica que tenemos en este momento. Como ven, falta demasiado, demasiado, demasiado poco, ¿vale? Faltan 5 horas y media, entonces no sé qué otra ruleta mágica. Creo que esta ruleta mágica se va, no tendremos ruleta hasta el día viernes que llegaría pues la ruleta mágica acá, en donde también vamos a tener la M4A1 y también esta Loro Tropical, ¿vale? La escopética o estilo Loro Tropical que la verdad que está demasiado, demasiado chida, se ve muy bonita y además creo que tiene unos atributos muy buenos, ¿vale? Vamos a ver por aquí en armas, yo tengo esta M4A1 que es la que vamos a tener, mírenla aquí, la M4A1 Heraldo del Inframundo, uno de daño, uno de cargador y menos uno de precisión, ¿vale? Pero bueno, pues la verdad que estéticamente se ve demasiado bonita y lo vamos a tener dentro de esa ruleta mágica el día viernes, ¿vale? Junto con el nuevo personaje que es el DJ, también la escopeta Loro Tropical y vamos a tener descuento Buya en lo que serían cajitas y paquetes de, no sé por qué tenemos aquí a Paloma y a Clá. Creo que va a haber descuento en ellos y también en lo que es la caja de playera. Luego el día sábado tendríamos lo que recarga y por la recarga pues estaríamos llevándonos esta skin de este lutrino que está demasiado, demasiado chido. Para los que pronto no alcanzaron a sacárselo en la ruletica mágica que tenemos en este momento y que está que se termina, ¿vale? También van a estar dando sala personalizada creo que por recargar un diamante y también 10 cajitas de lo que es la escopeta Loro Tropical, ¿vale? Como ven la vamos a tener en ruleta mágica y también por recarga y además de eso creo que va a haber un evento adicional para poder obtener también esta escopeta de dos tiros que la verdad que yo he visto que las personas que la tienen pues como que rompen muchísimo con ella, aunque bueno, de por sí esta skin sin nada rompe brutal. Luego el día domingo tendríamos fotos de perfil en donde vamos a tener pues las fotos de perfil de las sombras, ¿vale? Las sombras del mundial, creo que ese mundial fue en el 2018, 2019, no, creo que fue en el 2019 y bueno pues hasta el día de hoy estarían llegando estas fotitos de perfil. Como ven aquí yo tengo la sombra púrpura y muchas personas que ya tienen la sombra, la roja, también la azul, han habido varios eventos en donde han salido. Bueno, la sombra dorada hasta el momento creo que es como la más exclusiva, o sea, solo los que la obtuvieron gratis cuando estuvo el mundial, pues no he visto más eventos en donde haya llegado, ¿vale? Pero bueno, el día domingo estarían llegando esas fotos de perfil. Luego el día lunes tenemos taller de Shani, uno de los eventos que ustedes saben que a mí me gusta demasiado, es un evento muy muy bueno. Y dentro de este taller de Shani vamos a tener la skin masculina Buya, que la verdad que está demasiado, demasiado chida también, está muy bonita, vale la pena, digamos, intentar conseguirla. Es esa skin masculina que se ve en la pantalla de carga cuando iniciamos el juego, se ve muy bien. Habría que esperar un poquito en donde va a salir la skin femenina, pero bueno, pues ya está confirmado. La skin masculina, taller de Shani, el día lunes. Y luego terminaríamos el calendario semanal, el día martes, con la llegada de la incubadora galaxia, ¿vale? Vamos a tener, digamos, esa incubadora especial, vamos a tener para unos 5 o 6 días, junto con la de las XM8, y ese día, martes, perdón, también por recargar, pues vamos a tener un pergamino, una piedra evolutiva. Piedra evolutiva que podríamos estar utilizando para las XM8, o para alguna skin de las galaxias, si es que les gusta, ¿vale? La verdad hay unas skins muy bonitas en esa incubadora, cuando estuvo yo no alcancé a obtenerlas, y bueno, pues sería, digamos, el momento para obtenerlas. Un saludito por ahí para Emily, y bueno, Paccheros, pues estaríamos terminando con lo que sería esta agenda semanal, Paccheros. Y bueno, pues ahí están los 7 eventos que se vienen, déjenme en los comentarios cuál es su día, digamos, cuál es el evento que más les gusta, cuál es su día favorito, y demás. Y también, pues ahí en los comentarios, quiero que me dejen a ver quién gana entre Colombia y Chile, y en este momento yo creo que ustedes están viendo el video, y ya están dando el partido. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo le va a la selección de Colombia hoy enfrentando a Chile. Un saludito para todos mis suscriptores chilenos, y bueno, pues que gane el mejor. Y nos vemos hasta un próximo video, sigan cambiando de casa, dejen su like y su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio. Nos vemos y chao, chao. Un saludo para todos mis suscriptores.